Ven a la Serena y pasa un verano inolvidable. En enero y febrero podrá disfrutar de festivales, ferias gastronómicas y de artesanía, además de actividades familiares, recitales, obras de teatro y del exitoso boulevard en pleno casco histórico de la ciudad. La Serena, ciudad de hermosa arquitectura, puerte de ingreso al Valle de Elqui, dotada de extensas playas de arenas blancas y mucha entretención. Ven a la Serena y pasa un verano inolvidable. Más detalles del programa de la temporada estival en laserena.cl. Te invita la ilustre Municipalidad de La Serena.